Eva Londoria muestra el avanzado estado de su pancita. Siempre fue uno de sus sueños y en breve se hará realidad. Ser mamá es para Eva Londoria una de las mayores alegrías de su vida. A sus 43 años por fin verá la carita de su bebé, resultado de su amor con Pepe Bastón, su esposo y compañero de vida con quien ha encontrado la felicidad sentimental que tanto ansiaba. Orgullosa de vivir este momento tan único y especial para una mujer, la actriz ha querido compartir una de las imágenes más dulces y emotivas, un precioso atardecer con su figura como hermoso decorado. Su pancita, en un avanzado estado, muestra que nuestra querida Eva está cada vez más cerca de ese bello sueño. Espero que tengan todos un fin de semana relajado. Feliz sábado. Escribía la artista. Con un cómodo y amplio vestido propio de su estado, agarraba su tripita y miraba al infinito, dándola bienvenida a la noche. A pesar de su estado de buena esperanza, Eva no para de hacer cosas. Además de sus eventos solidarios y siempre generosa con los que más lo necesitan, también acaba de anunciar que vende su mansión de Hollywood, la que ha sido su casa durante más de una década. Una casa al más estilo mediterráneo a las afueras de Los Ángeles que pone a la venta en 3 millones de dólares. Chicos, estoy a punto de dejar la que ha sido mi casa durante los últimos 10 años. Toda la casa está vacía, ya lo hemos empaquetado y vaciado todo, escribía la actriz en su stories de Instagram. Voy a echar de menos este lugar, seguía nostálgica. Pero el cambio es para bien. Se muda a la casa de su esposo donde serán felices y verán crecer a su hijo. Un nuevo paso en la vida de esta mujer luchadora a la que tanto queremos y admiramos. Lo mejor en esta nueva etapa Eva. Gracias por ver el video.